Esta canción, esta es una canción cuyo proceso creativo empezó en la playa con mis amigos y está basada en hechos reales Estoy en la playa con mis amigos, esperando otro amigo en él depositamos la esperanza de tomar un poco de agua y ahí viene mi amigo con su botella lo veo venir hacia acá en línea recta unos pocos metros separan su ser y al agua naciendo en mi boca a correr de pronto trompieza una piedra tal vez el agua que moja la arena y sus pies Estoy en la playa con dos amigos, deglutiendo unos higos mientras masticamos no nos percatamos de que la bolsa contenedora se nos escapa y hoy vuela la bolsa junto a la orilla girando y fluctuando al compás de la brisa un niño pequeño que juega contento, distraído lo ve a acechar el destino que en forma de bolsa atrapa sus piernas, se enrolla en su cuello la cara contra el piso estoy en la playa solo rasqueteándome el lomo el mar tambalea sus tensas cretas y yo distraído comienzo a pensar que fue en esas olas donde empezó la vida en el mundo llegando hasta hoy un súbito silencio se hace presente se quietan las olas pero hay algo que crece y es un monstruo gigante que me rejejadeante me mira y lusa que me arranca las partes no estoy en la playa yo soy la playa con mi viento y mi agua con mi arena que vuela y mis peces que nadan y mi gente que viene los fin de semanas mis nubes que flotan mis lluvias que llueven mis rayos que pueden llamar a la muerte yo soy la playa no te hagas el vivo si quiero te soplo y te mato de frío o si quiero te hago que quieras nadar que creas que es fácil hogarse en mi mar no te hagas el vivo brother gozo soy la playa no te hagas el vivo yo soy la playa y no te hagas el vivo me da culo me da culo y no te hagas el vivo Gracias.